¡Ah! ¡Amor! ¿Sí? ¿No estás usando Crisán? Sí estoy usando Crisán Amorcito, si estás con caspa, es que no estás usando Crisán, ¿ves? Crisán Shampoo, tratamiento intensivo contra la caspa Contiene homadina de zinc Úselo dos veces por semana y elimine la caspa Dos semanas después Crisán, sí elimine la caspa Crisán, sí elimine la caspa El Shampoo, tratamiento de huela que elimina la caspa